Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Creative Destruction La partida ha empezado hace 7 años y medio Pero como se me ha cerrado el juego Que no se que y bla 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 Y la mierda esta de PC es una porqueria Osea tengo una PC de caca Cacurras Pues es lo que hay Pues es lo que hay No he podido empezar antes He movido todo y ya esta A ver A ver si corres ya Mira 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 Que no va Que la mierda esta de PC no va Pero primo Hombre muchas gracias Buenas tardes No Muchisimas gracias Yo la verdad lo agradezco en el corazón eterno Es una mierda Es una mierda Y ahora no coge ni una Y ahora no coge ni una Bueno Aquí no ha venido nadie Es lo único bueno Y este cofre Yo te lo voy a dejar Pero colócate Ahí Ahí mira Ahí ¿Has visto? ¿Has visto que guay Donde te lo he dejado? Y ya esta para afuera Esto para allá Y ya esta Miran ¿Por qué? Porque asi me llevo todos los materiales Que rompa Pero como soy retrasado No ha roto ni uno Y Bueno No me da ni uno Porque Esta mierda no quiere Ya esta Ahí ha habido otro cofre Ahí ha habido mas municiones Por ahí estaban las escaleras Y todo lo demás Pero es que hermano Osea No No termino yo esto De De comprender ¿Vale? Y este por aquí Y al otro lado llevo Una linda y hermosa Scar Listo Ok Vamos a subir A este barrilito De por aquí Abrirlo Y a ver Que Que nos toca de bueno Ok Cogete Granada Vale Primero antes que nada Tire Ok Primero me dispara Y no se de donde Es que no se de donde Primo Ok Suerte que eres un bendito bot Porque si fuera real Bueno O tal vez eres real Una de dos No no Pero A ver Como te explico yo esto Voy Lalladisimo Ok Eso es lo primero Voy Super mega ultra Lallado Entonces no se que hace Entonces ya esta Irán Pero son tus FPS No se que No 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 es nada de eso No es nada de eso Mirán Porque es que yo conozco Cuando es eso Y cuando no Es que Literalmente Eh He estado editando Renderizando Y Me estas jodiendo Que ya han parchado Eso Ya han parchado Este bug Si En serio No Verdad Este bug No lo han parchado No Para mi Este bug No lo han parchado A ver O si Es que ahora No tengo ni idea Mira la parte De arriba A ver Pero esto Revienta los arboles Si Hombre Que si Los esta reventando Y entonces Es que pedo No lo entiendo No me digas Que me han parchado El bug Porque el resto De todo normal Cuántas hay aquí Diecisiete Y aquí Once No Me quedo con las diecisiete Pero antes que nada Voy a coger El RPG Voy a ver Quien Cojones Está dándome De madrazos En serio Venga Pero primo Ah que yo te voy a reventar Con el RPG Que lo tengas claro Y eso también Lo voy a reventar Con un RPG Y a cada rato Porque Que ya no me deja Pues no me deja No pues ya está Solo tengo nueve Voy a ver Que puedo hacer Necesito ir para allá Pero como estoy retrasado No voy a ir Voy a venirme acá Voy a ver Que tenía esto Antes que nada Tengo para construir algo No Empecé Chupi wey De verdad Tengo vida al máximo Y Aquí me voy a poner yo A coger todo esto Lo que más pueda La verdad Ya está Y miran ¿Por qué haces esto Gober? Porque Es una muy buena manera De conseguir material Rápido y fácil ¿Vale? Me deshago De todo el edificio Y ya tengo material Y para bajar Creo que no va a ser Falta Aquí había un escudito Gracias Yo me voy mejor Píratela ya Porque eres tontísimo La verdad Píratela ya Porque eres tontísimo Tontísimo Pero tontísimo Hermano La voy pirando Es que no sé qué hacer Aquí no ha venido nadie Llevo una porquería De escopeta Donde Más se demora En recargar Que otra cosa Entonces ya está A ver Me llevo esta gris La verdad Y creo que me va a dar Muchos mejores resultados Y ya estaría Tengo Siete de estos A ver ¿Cuántas granas me dan? Diez Aquí Nueve Me llevo las diez Por allá tenía dieciocho Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Que ya solo quedan Veinticinco Y solo he matado a dos Y es De joda Que he matado a dos Sí El bug este Parece que lo han parchado Por completo La verdad Tiene pinta De que está Bien parchadito Pero bueno Joder ¿Quieres quedarte quieto? Joder Joder ¿Quieres quedarte quieto? Es que Eres un bot Y todavía De cojones Ya está Aquí había un azul Un azul no había ni Cagando Correle 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 No corre No corre el personaje Este No pues Mira lo que hacemos Y ya está Es que no corre El personaje este No corre Hermano Y esta vaina Tampoco es que Para Ya ves A ver si puedo Meterla por aquí En algún lado Donde no me joda La vida Porque es lo único Que pido Ya estaría Ya estaría He dejado mi ropa En serio Del lado Se me ha quedado Eso si no me he dado Ni cuenta Como todo lo cojo No me he dado cuenta Se le deja uno Nivel 2 Por lo menos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Nivel 2 Va a tener que estar Rompiendo todas las huevas Que vea Porque parece que Este bug Ya me lo han parchado Entonces ya está Eh 13 personas Ah y es que El mapa ya es súper pequeño Yo decía 13 personas Y el mapa Súper grande En serio Y es que El mapa ya ha sido Súper súper pequeño Pero bueno Vamos a ver Yo todo lo que vea Le voy dando Su madrazo Ah está el cofre Este Bueno Me parece que El cofre Me sale mejor Rompelo A O sea Abrirlo No romperlo Perdón A ver Aquí no tengo Una porquería El mapita Ya es súper Chiquitito Voy a llegar Caminando Como quien no quiere La cosa Quedamos 11 personas La verdad No creo que vaya a ganar Una partida así tan fácil O sea Literalmente Me he pasado Más de la mitad De la partida En el aire Porque Porque se me ha salido El juego Me ha tocado Reconectar Y toda la vaina Mira Pesco de estos Noobs Que recién Empiezan a jugar Con este atuendo Bueno Y con el otro También No me voy a quejar Pero bueno Por lo menos Yo como que Lo diferenciaba Un poquito más Si Me voy a llevar Esta morada Me va a venir Mil veces mejor Que esta azul Y Ahora es cuando Nosotros cogemos Subimos Comenzamos a subir Bueno Nosotros O yo mejor dicho Ya He subido Una cantidad Considerable Me pongo la lanzadera Y me voy Hay gente por ahí Pero venga Si hay gente por ahí Yo me voy Ya está O sea No es porque quiera Si no me voy aquí nomás Y de aquí Los franqueo Y se acabó El pleito A ver Ese es uno Joder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, primo? Me estás jodiendo Que eres tú El de allá No El de allá No es Porque Si no No le escuchan Nada Está por aquí Nomás Está por aquí Pero bueno Vamos a ver El del fondo Si le logro Si le logro Meter su francazo Ahí está Perfecto Y el otro Que está por aquí ¿Dónde cojones Se ha metido? Pero ¿De dónde, primo? Pero ¿De dónde decía yo? Ok Este Pinte de ser bot No tiene Pero Pinte de jugar bien Tampoco Porque a mí Me la suda Te estoy viendo Hola ¿Cómo te va la vida? ¿Bien o qué? Sí, ¿verdad? No, pues mira Te has llevado Unos tiricos en cabeza Que ni tú te los crees Y yo tampoco Pero bueno Cajita mágica No sé qué Esto es la escopetilla Esto Anda, pues Me hubiera dado Con la escopetilla Me hubiera reventado Esa media vida Pero como no veo Que mi pregunta es ¿Qué voy a hacer? Es que igual No sé No sé ¿Qué hacer? ¿Viste? Ok Ese ya Todos lo hemos visto Asoma La cabecita Hombre Es serio Muchas gracias Por hacerme acuerdo A ver Muchas gracias Por hacerme acuerdo De que yo Yo también Llevaba lo mismo ¿Vale? La verdad Es que no me acordaba Pero ahora Que ya me hiciste acuerdo Pues quiero intentar Darte un francaso Eso de intentar Ya nada No sé No sé dónde está No sé dónde estás Es lo único Es lo único que te digo Y como no tengo No tengo ni idea Pues voy a coger Voy a coger más altura ¿Y?! ¿Vale? No hay Ḥ ¿Vale a